Y después, por supuesto, no hay excusas, no hay excusas en ningún sentido, simplemente se dio como se dio. ¿Qué es lo que más le preocupa a Tomás Hoy? Bueno, el revertir una situación negativa no es tan sencillo y a eso me estoy evocando, a revertir, a hacer un juego diferente, un juego pasivo, un juego que no nos sacaría del lugar donde estamos. Creo que el Guadalajara tiene elementos para jugar mejor y proponer más cosas. De todas maneras hay que pechugar el resultado porque se dio y hay que saberlo asimilar. Los equipos buenos que saben asimilar estas cosas, saben levantarse. Me ha tocado muchas oportunidades en otros equipos donde estoy peleando el descenso, cosas similares. Pero los equipos que hemos enfrentado son todos de muy buen nivel, de muy buen nivel. Nos enfrentamos al campeón de Argentina, nos enfrentamos, que no solo perdimos nosotros, hay otros equipos mexicanos que también perdieron. Dos de esos mil partidos. Y después nos enfrentamos a equipos europeos. En una copa que pensamos que es muy importante para nosotros, ese tipo de competición. De todas maneras sabíamos que podíamos encontrar las dificultades que estamos encontrando ahorita al empezar la liga. Pero yo veo en mi equipo, no se rindió, trabajo duro. Y a pesar de que nos vamos con este marcador, en lo personal tengo mucha confianza de que el equipo se va a levantar. Muy pronto. Sí, sí y no. El equipo hizo muy buena pretemporada en la parte física. El equipo terminó corriendo al mismo nivel que el Santos. Eso que el Santos hizo su parte, lo hizo puntualmente. Pero grandes jugadas, solo un contraataque que tuvieron ellos muy clarito que este muchacho Castillo falló. Pero después, nada. Nada, porque pienso que nuestro trabajo, nuestra labor defensiva no ha sido tan acertada en el plano puntual. Pero en general el equipo necesita, es un equipo nuevo y necesita seguir trabajando. No, no, no me genera dudas porque no vinieron así los goles. No vinieron así los goles, excepto el tercero que ya el equipo estaba un poco, un poco, un poco abajeado en ese sentido. Pero no, no me genera dudas. En el caso, por ejemplo, de Alaniz o de Briseño que acaban de llegar, no tuvieron pretemporada. Llegaron de vacaciones, se les dio 10 días a cada uno y llegaron a trabajar. Se han unido a la gira y he tenido que utilizarlos por motivos de rotación. Les digo, no están en su mejor momento, pero no tengo dudas al respecto de esta plantilla. No tengo absolutamente ninguna duda, aunque las apariencias digan lo contrario. No, no, a veces se dan este tipo de marcadores. Bueno, pues, la verdad, fue muy intermitente el ataque de Santos. No nos ganaron así, no nos apedrearon en el rancho. La verdad, fue circunstancial, pero hay que acatar que el 3-0 nos indica que nos falta mucho trabajo. Por lo que lo escucho, ¿consideran que el marcador fue más abultado de lo que pasó en la cancha, en verdad? ¿Es así lo que consideran? Claro, por supuesto. Si tiran de 40 metros, ¿es merecido o cómo es la cosa? Además, no sabes algo, porque ni siquiera me han preguntado, es un tiro directo. El árbitro marca tiro en directo, si mi portero no toca la pelota y no es gol. Sí me explico, o sea, eso es merecedor de un gran avance del equipo. No, ¿verdad? Ni el tiro de castigo, o lo que sea. Pero hay que reconocer que el Santos hizo su parte. La poca o mucha parte que hizo, la hizo bien. Buenas noches, Martín Bernal de Babel. Dice que al equipo le gustó el final tiempo, que no se nos ha llegado. ¿Usted le referiría a estos mismos dos patronales contra la Chigas el próximo domingo? Y la siguiente pregunta, si se arrepiente, ¿habían dividido el triantel en dos equipos? No me arrepiento, pues tenía que hacerlo. No me arrepiento. Digo, ayer yo estuve en la cancha, ayer en Santa Clara, y ahorita estoy aquí contigo platicando. O sea, no me arrepiento. O sea, ayer se hizo un tremendo juego también ayer. Y perdimos 3-0. Me parece muy abultado el marcador para lo que sucedió en la cancha ayer también. Así, porque tuvimos muchísimas oportunidades. Tres postes, balones, o sea, tuvimos muchas oportunidades de gol. Así que, digo, hemos hilado, eso es cierto, estamos en una racha muy negativa en el sentido de resultados. Pero cambiar las cosas cuesta trabajo. No es la primera vez que me sucede. Tengo muchos años como entrenador. Le tengo mucha fe a esta plantilla. Me ha pasado con otros equipos a los que tuve la fortuna de hacer muy buen trabajo. Otros equipos para salvarlos del descenso. Estuvieron en los primeros planos bastante tiempo. Así que, no me rindo. O sea, no me rindo. Estamos empezando y yo quiero que mis jugadores lo saben. Lo saben en ese sentido, aunque ellos son los más apenados. Ahorita están deshechos porque ellos tenían otro tipo de expectativas para este partido. ¿Y me repetirías los once? ¿Vale? ¿Repetirían los once iniciales de los partidos domingos? Doce, porque tenemos un partido el martes. Entonces, vamos a hacer otro tipo de rotación y así. Hasta que salgamos de este mare magnum de Galimatías. Vamos a cumplir 10 mil kilómetros viajando, entrenando y jugando. ¿Qué tal? Cristian Mendoza, del periódico El Universal. Asegura que tiene plena confianza con su plantel. Habla también de la experiencia que ha tenido en esta carrera. ¿Cuál cree que sea el tiempo para que podamos ver ya un Guadalajara más efectivo a lo que usted pretende? E incluso, tal vez si no es contra Tigres, o tal vez el juego a mitad de semana. ¿Cuál es el tiempo que le estima a este Guadalajara para verlo? No, no me gustaría hablar de tiempo, pero lo que sí queda claro es que nos hace falta tiempo para trabajar y salir de esta situación. La situación, revertir, yo no quiero un juego pasivo que se da en la liga, un juego a no perder, un juego charchino que juegan muchos equipos que buscan el resultado per se. Yo creo que el Guadalajara puede jugar de otra forma. Y cuando quieres jugar de otra forma, te va a costar trabajo porque hay muchos hábitos. Este equipo ha tenido tres, cuatro entrenadores con diferentes ideas y hay otros que han llegado en este momento que se están integrando a la plantilla, que no están en su mejor momento bolístico, pero ese es el desafío casualmente. Pueden pensar lo que quieran, pueden recibir las críticas. Mi espalda es muy ancha y además lo he hecho muchas veces. Lo he hecho muchas veces con equipos inferiores a este. Muchas gracias, buenas noches. Perdón, buenas tardes.